Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. ¿Cómo estás, doctor Alan Soto? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, platícanos primero las diferencias, para irnos después con las causas. A ver, gripe, influenza y coronavirus, aunque son muy similares. O ya nadie habla de resfriados, ahora es... o fue coronavirus y ahora es influenza. Ok, bueno, siempre ha existido, pues digamos, virus respiratorios, ¿no? Entonces, la diferencia prácticamente es el grado de severidad, digamos, de la enfermedad. Los virus que causan la gripe común o el resfriado común, como se le dicen, es una gran variedad de virus. Se cree que son más de 100 virus y los más comunes son el rinovirus, adenovirus, para influenza, virus incitial respiratorio. E incluso un tipo de coronavirus estacional, no el coronavirus que nosotros conocemos, el del COVID-19, no. Pero sí un coronavirus estacional. Entonces, estos virus, ¿cómo los podemos diferenciar de algo más? Son cuadros leves, la mayoría de las veces. Cuadros de vías respiratorias superiores, que tenemos simplemente moco, tos, un poquito olor de garganta, pero no hay fiebre, ¿no? No, prácticamente esto es lo que nos obliga a pensar en otra entidad. Cuando tenemos un paciente joven y tiene fiebre, pues ahora sí tenemos que pensar que si estamos en una época que está circulando el virus de influenza, que más o menos empieza de octubre a marzo, es su circulación, que nomás, digamos, es la temporada de este virus en la que predomina, pues tendríamos que estar obligados a descartar influenza. Antes del coronavirus, pues prácticamente era paciente joven, digamos, que llega, consulta, tiene fiebre de 40 que empezó el mismo día, dolor de cuerpo y mucho malestar general, podríamos decir prácticamente que tenía influenza. Pero pues desde el 2019 que llegó el COVID, ahora tendríamos que estar descartando alguna de las dos, ¿no? Pero el resfriado común en adultos en general no ocasiona fiebre, salvo muy contadas, digamos, casos excepcionales. Pero en niños es todavía más difícil porque en los niños sí puede causar fiebre también el resfriado común. Entonces es muy difícil y prácticamente tienes que ver el contexto completo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues esta persona en el trabajo, salieron tres personas con influenza, pasaron tres días y yo comienzo hoy con fiebre, pues probablemente también tengas influenza más que un resfriado común. Pero sí es algo difícil, prácticamente sin pruebas no podrías distinguir en verdad de COVID o influenza, salvo que tengas algún síntoma de COVID como pérdida de olfato o del gusto que ya no es tan común, ¿no? Como lo veíamos en la primera ola. Entonces, a ver, ¿la fiebre sería la diferencia? La fiebre del resfriado común, para diferenciar a los otros dos, en adultos y en niños es más difícil todavía porque ahí sí tienen fiebre. La fiebre, coronavirus, el pérdido de olfato. Ajá, pérdido de olfato en caso de que lo tengas, pero si no tienes, la verdad es prácticamente muy difícil distinguir de un coronavirus a una... Sí, porque, a ver si... A una influenza sin pruebas. Mucha gente que salió positiva en coronavirus, según la ciencia, y no perdió el olfato. Ajá, o que salen positivos a los dos también puede tener. Pues sí, pero eran los síntomas de un resfriado, ¿no? Ajá. ¿Y la influenza en sí? La influenza, lo que más da, de hecho, influenza los primeros días da un mayor ataque al estado general. O sea, fiebres de hasta 40 grados y digamos que mucho dolor de cabeza, una toseca da al inicio y prácticamente ese es el cuadro. O sea, en verdad es... no se puede distinguir uno del otro por pura clínica, ¿no? Y por qué esa diferenciación tan marcada ha hecho la ciencia, doctor? ¿Cómo que diferenciación? Pues sí, a veces la gente... pues es gripe, no, no es influenza. Tiene que decirte el examen, no, no es coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus, pues es más agudo, ¿no? Porque son otros síntomas. Sí, en verdad es muy difícil, como te digo, distinguir, ¿no? O sea, decir gripa o influenza, ¿qué cambia? Pues a lo mejor, digamos, el cuadro o el riesgo de que pueda ser de complicación. Es muy diferente tener un cuadro de un resfriado en una persona de 70 años de edad, diabético, hipertenso, que si no tiene fiebre y solamente trae resfriado, no nos tenemos que preocupar. Pero si esta misma persona el primer día comienza con fiebre de 39, 40 grados, mucho dolor de cabeza, pues esta persona, ¿qué es lo importante? Que le podemos dar un tratamiento con medicamento antiviral que funcione las primeras 48 horas para disminuir su riesgo de complicación. ¿Cuál es la principal causa de contraer esto? La principal causa es, uno, pues necesitas tener primero el factor epidemiológico, estar, digamos, en una temporada donde está circulando el virus. Influenza circula habitualmente aquí en el hemisferio norte de octubre a marzo. Pero si estuviéramos en el cono sur, su temporada de influenza es en el verano. Entonces, esto, tener, uno, estar en la temporalidad del virus. Dos, haber tenido contacto con alguna persona enferma. Muchas veces los que más transmiten el virus de influenza son los niños. Ya se sabe que incluso vacunar a niños, aunque ellos casi nunca se complican, pero habitualmente de todos modos fallecen 100 niños en Estados Unidos cada año por temporada de influenza, pero no suelen tener tanta complicación. Ellos son los que le transmiten el virus muchas veces a sus abuelos y son los que, pues sí tienen mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué tipo de estudios se realizan para confirmarlos? Sí, para confirmar este tipo de virus, bueno, si no tiene fiebre, yo creo que no valdría la pena tanto ahorita hacer una prueba. Yo diría, ¿sabes qué? Ponte cubrebocas unos cinco días, evita ver a personas que tienen alto riesgo de complicarse, que prácticamente son menores de un año, mayores de 65 años o personas embarazadas o personas que tienen alguna comorbilidad importante, como alguna, pues digamos, enfermedad oncológica que esté en tratamiento ahorita con quimioterapias. Y podemos hacer pruebas. La prueba que más se hace es una prueba que se llama antígeno nasal, que el tiempo ideal de hacerlo es al tercer día de inicio de síntomas, es cuando más tienes probabilidad de que sea positiva la prueba, porque es cuando más virus se está excretando al tercer día de síntomas. Pero, digamos, ¿qué tan sensible es esta prueba? ¿Qué tanto nos da? Un 70% nos da. Hay pruebas, esa es la ventaja, es que es muy rápida, no es una prueba cara, que aproximadamente anda en 600 pesos, yo creo en casi todos los laboratorios, y digamos, tenemos el resultado rápido. Ya hay otras pruebas, igual que en el COVID, que son PCRs, que el problema es que tardan más de 24 horas, son más caras, pero pues sí son un poquito más sensibles, ¿no? Podemos hacer estas pruebas. ¿Cuándo es necesario acudir al médico? Entonces, ¿con la fiebre también? Yo digo, si tienes una, si eres población de riesgo, ¿no? Como ahorita dijimos, más de 65 años, tienes alguna enfermedad y te da fiebre, lo ideal es acudir al médico en las primeras 48 horas. ¿Por qué en las primeras 48? Porque el tratamiento de influenza lo podemos dar las primeras 48 horas, son antivirales, están a la venta, que de hecho hay desabasto en farmacias. Ahorita yo estoy batallando que receto el medicamento y me dicen los pacientes, no hay medicamento, ¿no? Ya tenemos como unas tres semanas batallando en varias farmacias de poder conseguir medicamento. Y también, ¿por qué en las primeras 48 horas? Porque para COVID-19 también ya hay un tratamiento antiviral, que habitualmente ese sí no lo puedes comprar en farmacias, ese sí tienes que ir a algún hospital público. Mandaron medicamento, se llama Paxlovid, es una combinación de dos antivirales, y se utiliza, digamos, en las personas de alto riesgo de complicarse. Prácticamente la indicación es mayores de 65 años, personas adultas no vacunadas o personas que tengan, digamos, menos edad, pero algún inmunocompromiso grave. Estas personas deberían de acudir a un hospital público para que les den el tratamiento en los primeros cinco días y disminuir su riesgo de infección. Para continuar, me decías, el antiviral, a ver, ¿qué antiviral sí hay entonces? Hay un antiviral en México ahorita que se llama Paxlovid, que es el tratamiento de elección. ¿Qué tan eficaces disminuyen un 90% el riesgo de progresión de enfermedad de requerir hospitalización? Entonces, este medicamento, obviamente, como ahorita ya estamos vacunados, las personas jóvenes, por ejemplo, si a ti te da COVID, pues no serías un candidato a este medicamento, pero si tienes algún familiar mayor de 65 años de edad, y no importa si tenga enfermedades o no, son las personas que se ven más beneficiadas de este tratamiento. Entonces, por ejemplo, el Hospital General del Estado tiene el medicamento, si alguien tiene más de 65 años de edad o tiene más o menos de eso, pero es mayor de edad y tiene ya sea alguna enfermedad que le estén dando quimioterapia, vive con VIH o tiene algún inmunocompromiso, debería acudir en los primeros cinco días para recibir el tratamiento antiviral y disminuir el riesgo de la población susceptible a complicación. Entonces, este medicamento es gratuito, lo distribuyeron en varios hospitales públicos. Yo sé que en el hospital general lo están ahorita otorgando y pues la verdad puede ser el cambio de tener, digamos, una hospitalización o no. Este año, la verdad, lo que vimos fueron hospitalizados mayores de 80 años, o sea, de 65 todavía no. Yo diría que de todos modos, si tienen más de 65 y sobre todo más de 80 años, deberían de acudir para recibir tratamiento. Bien. Conclusión, algo más que no te haya preguntado. Sí, algo importante de influenza o de resfriados y todo, vimos una disminución importante debido al uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas hizo que, digamos, si alguien estaba enfermo, disminuía cualquier tipo de virus. Entonces, ahorita que hay muchos virus respiratorios, lo ideal sería nuevamente en espacios cerrados empezar a utilizar el cubrebocas. ¿Sí lo recomiendas? Yo sí lo recomiendo ahorita en esta temporada que está tan fuerte, en espacios cerrados, utilizar cubrebocas. ¿Y si sales a hacer ejercicio, por ejemplo? No es necesario hacer ejercicio, no. Aunque andes de ser recuperado para evitar un resfriado, ¿no? No es necesario. No, no es necesario. Hay que dormir bien, alimentarse bien, y el hacer ejercicio, de hecho, disminuye el riesgo de influenza. Ah, eso es muy importante. Entonces, para que la gente no diga, ¡ay, no, no, es que es diciembre! No, pues si le estás metiendo nomás al... Sí, nomás ir bien abrigados, ¿no? O sea, no van a seguir a correr con una camiseta ahí nomás, ¿no? Y todo, y un short. Hay que ir bien abrigados si está haciendo frío. Mucho. ¡Mmm, qué chiste! Muy bien, doctor. Muy interesante, como siempre, doctor Alan Humberto Soto, médico internista e infectólogo del Hospital San José. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y buenos días. Esto fue la sección del Hospital San José. Interesante las diferencias, cuándo acudir, y sobre todo no alarmarnos y cuidarnos y alimentarnos bien. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.